Bueno, creo que Dios está muy gozoso en esta noche, de ver caras nuevas, de jóvenes nuevos. ¿Cómo no se le agradecía de ese Dios maravilloso? Si la escritura nos dice en el presente 12.1, acuérdate joven, en los días de tu Creador. Si nosotros hoy nos hemos dado cita, hemos separado este tiempo para estar en este lugar, es porque de una u otra manera somos agradecidos con ese Dios. Si nosotros hoy nos hemos separado este tiempo para vivir en la casa de Dios, es porque quiere decir que somos agradecidas con ese Dios. ¿Cuántas manos agradecidas veo en esta noche? ¿Cuántas manos agradecidas veo en esta noche? Qué maravilloso saber que nos vamos con ese Dios de, primero de misericordia, porque en el transcurso del día como jóvenes, como jóvenes, siempre cometemos errores, nos equivocamos. Sabiendo hacer las cosas bien, siempre hacemos lo contrario. Pero que uno es Dios que cuando nosotros le decimos Señor, perdónanos, nos vemos equivocados, hemos flaqueado, pero nosotros inmediatamente vemos un perdón. ¿Cuánto hemos experimentado ese perdón de nuestro Dios? ¿Cuánto hemos experimentado un abrazo de ese Padre Eterno? Que tal vez no somos los mejores hijos, pero Dios conoce lo profundo de nuestro ser, que le adoramos, que le exaltamos, y que de una u otra manera proclamamos su reino. En el momento que nosotros batimos las palmas, y con esa alegría, con ese gozo, decimos Gloria a Dios, estamos elevando el nombre de Dios por todo el alto, estamos glorificando su presencia. Quédanos, mis hermanos, que es el primer sábado, yo tengo el privilegio de estar con ustedes, y guau, me siento como de 18, ¡santo! Aquí todos dicen que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. De aquí no venimos a ver edad, amén. Venimos a ver un corazón gozoso, que ha sido la verdad, para asomar y más a los jóvenes, y para asomar y más a los jóvenes, al Señor del Señor. Por eso se va a dar una estrella vida, y para asomar y más a los jóvenes. ¡Vamos! 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 Esperamos ver el próximo sábado, con más invitados, porque estamos en un tiempo de juventud. ¡Vamos! Estamos en un tiempo de juventud. ¡Vamos! ¡Santo! ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos viejitos? ¡Vamos! ¿Cuántos de los que estamos aquí somos jóvenes? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mi hermana, bienvenida! ¡Eso! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Vale, por favor! ¡Dale a los grupos, a los chicos de Trinos, por favor, si no es un reflejo! ¡Vale! ¡Pero ese es el reflejo para que sigan cantando! ¡Vale! ¿Y ellos no se han escuchado a los grupos de Trinos? ¡Sí! ¡Eso! ¡Aleluya! Para que se repongan las partes del Señor. Así que, mis hermanos, los que me quedan decirles es que continuemos así con ese gozo del Señor. El único que le gusta es que nosotros estemos bravos y renegando, y tristes, o sumados a una depresión, se llama Satanás, nuestro enemigo. Pero si estamos con Dios, el gozo del Señor siempre va a ir con nosotros. Esforcémosnos cada día por hacer lo que la Escritura nos manda. Esfuércense. La Biblia dice que no quiere sacrificio, porque el único sacrificio que vale en este tiempo es el sacrificio de Cristo. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Así que aquí vemos muchos jóvenes, fuertes, esforzados. Así que con ese mismo gozo, vencamos, vencamos, y nos decimos sábado. También venidos, mis hermanos, que ya los he visto con la ocasión, hermano Freddy, también bienvenido. Es que a uno de ellos muy chiquito, es que una vez también te viven esta noche. A mí que esa es la gracia de nuestro Dios. Así que continuemos, porque la fiesta es breve y empieza. ¡Aleluya!